Ahora veremos el naufragio de la relación. Inicia con mucho rojo este episodio, eh. Accidente fatal. Bueno, no fue sencillo, pero vimos todos los videos de falla de testículos en internet. Ahora dejemos un gran comentario. Ja, ja, ja. Eso ha de doler. Que sí ha de doler, no, ha de doler un montón. Ay, ahora solo nos queda salir a jugar. ¡Espera! ¡Un vínculo patrocinado! ¡Oh! Un avance de proyecto después de la fiesta. La esperada secuela del proyecto. ¡Fiesta! Trailer para público restringido. ¡Es un avance con franjas rojas! ¡No tenemos edad para verlo! ¡Claro que sí! Pondré mi fecha de nacimiento. Enero 1.900. No hay película que no pueda ver el hombre más anciano del mundo. Bueno, hicieron todo para detenernos, pero... Ya tienes 124 años. Entramos de todos modos. Creyeron que la fiesta había terminado. ¡Después de la fiesta! Ha sido para viking. Más o menos como la película de Proyecto X. ¡Desnudos breves! Ahí la tuvo, era necesario tirarla Hemos instalado software de bloqueo paterno en todas las computadoras No sé qué bloquea esa cosa ¿Mastografías? Bloqueado Me dije que limpies tu habitación, pero no Estás viendo videos de pechos Mira cuántos tazones de cereal El cereal en el fondo está remojado ¿Cómo funciona el cereal? Ahora limpia tu habitación Tiene un asco la habitación, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué lo haría? Volverá a ensuciarse Estoy a cargo, así que haz lo que te digo Lo haré cuando lo haga Es mejor que no signifique lo que significa cuando lo digo En el tazón de cereal Está muy enojado, Mero, ¿eh? Ese muchacho no tiene respeto por mi autoridad Tal vez son más parecidos de lo que quieren admitir ¡No lo somos! ¡Me encanta que alguien que sabe cómo funciona el mundo me diga qué hacer! ¡Me encanta! Esto es lo que yo haría En medio de la noche, hace a la habitación de Bart por él Y en la mañana, agradecele que lo haya hecho Pobrecita mujer Lidiar con Bart convirtió tu mente en agua de ketchup ¡Descansa! ¡Yo seré el padre del niño ahora! Se le derritó el cerebro por tantos conflictos con el barto ¡Terminé! Quiero que comas un poco más de brócoli No, no estoy de humor Tu madre dijo que comas el brócoli ¿Por qué necesito comer brócoli? Para que crezcas sano y fuerte y como Randy Quaid Sí, Randy Quaid Él es muy sano Escucha, beberé otro vaso de leche Leche Es para bebés de ancianos que no duermen por la noche por lo que hicieron en la guerra ¡Brócoli! Oye, y si yo me como el brócoli porque me encanta No seas a la mera, no están hablando contigo ¡Tú come un sundae! ¡Mars, dale alisa un sundae! ¡Conseguidas! No te levantarás de esta mesa hasta que comas ese brócoli Y voy a sentarme aquí hasta que lo hagas No podrás vencerme No me digas ¿Crees que tu flacucho trasero puede sentarse en esta dura silla de madera más tiempo que el gordo? El tiempo corre ¡Sentados ante el brócoli! Come tu brócoli Una hora Come tu brócoli ¡No! Siete horas sentados y nada que se come el brócoli No trabajan ni van a la escuela Come tu brócoli ¡No! Llevan ahí toda la noche Lo sé, pero no desperdiciarían todo un sábado adentro Homero, ¿dónde estás? El draft de fútbol de fantasía está por comenzar ¡Oh! ¡Olvidé el draft! Debo elegir un buen equipo de fantasía Cuando perdí hace un año me obligaron a hacer algo tan humillante ¡Gemus amantibou! Y así se rinde el gordo Si me necesitas estaré en mi habitación comiendo cereal Medio tazón de cereal Marge, quiero que tú, mi esposa, selecciones mi equipo de fútbol de fantasía ¡Oh! La va a dejar elegir por él Pero, pero yo no, no sé mucho de él El nombre de mi equipo es en algún lugar sobre Twainbow Y mi contraseña es Gruñido Irritado Contrata con Dios, cielo Come tu brócoli Veintitrés horas luego del desayuno Estas ya van a volver a desayunar ¡Martin estuvo tomando cursos de defensa personal y ahora está golpeando a Nelson! ¡Sus gordos puños se ven borrosos! ¡Jamás había visto un movimiento así! ¡Y no volverás a verlos! ¡Oh! ¡Parece un gran pleito y aquí está tu boleto de primera fila! ¡No! ¡No! Es más tentador ir a ver el chisme que no comerte un brócoli Jamás comeré esos mini árboles ¿Qué mini árboles? ¡Ay! ¡Yo uso el chaleco! Yo jamás comeré ese brócoli Homero, Homero, el draft de fantasía terminó Te conseguí cinco pateadores Se llama fútbol, ¿cierto? Definitivamente comerás ese brócoli Le echó a perder su jueguito Cuarenta y seis horas después Esto tiene que terminar Si no vas a trabajar, te van a despedir Conseguiré otro empleo Todos contratarán a un hombre que no cede Yo podría ser guardia en una prisión O tal vez alguien del sur Tengo una idea Pero necesito ese brócoli Estos dos batidos de frutas se ven y saben exactamente igual Uno de ellos, sin embargo, tiene el brócoli mezclado Bart bebe uno de los batidos Tal vez se bebió el brócoli, tal vez no Nadie lo sabe Así que ninguno de los dos cedió Y este horrible conflicto llegará a su fin Es una buena solución, ¿eh? Muy buena solución Bien por mí Acepto Gracias al cielo ¡Ay no! ¡El brócoli! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Lame todo hasta limpiarlo! ¡Rápido! ¡Lámelo! ¡Aún puedes lamerlo! Tengo que así no podemos resolver los problemas de Homero y Bart Solo nos queda una cosa por intentar Anexados, se van anexados por conflictivos ¡Y aún así! ¡Y levanten! Póngame mi bolsa, trato de dormir ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Come tu brócoli? ¡No! ¡Ay! Y se llevó el brócoli para continuar con lo mismo ¡Estamos en un barco antiguo! ¡Fuimos secuestrados! ¡No secuestrados! ¡Retenidos! ¡Ah! Mi nombre es Capitán Bovich Su esposa los inscribió para una semana en el mar Donde vivirán como marineros, comerán como marineros Y así lograrán resolver conflictos entre padre e hijo Como marineros ¿Por qué no hay mejor lugar para resolver conflictos de relaciones que... El barco relación Relación, claro Funciona en dos formas Muy bueno Muy bueno Oye, patético Gracias a ti estamos en un estúpido barco de terapia ¿Yo soy patético? El único patético en este barco eres tú y todos esos patéticos En corto se mete a pelear con todos ¿No deberíamos hacer algo? Estamos haciendo algo ¿Y qué hace Flander ahí si se supone que se lleva bien con sus hijos? ¿Son igual de religiosos o más que él? Sentir un poco de empatía Ah, sé que Bart y Homero ya son buenos amigos Puedo sentirlo Oh, recibo un mensaje de la liga de fútbol de fantasía de tu padre Debo seguir conectada como él Fútbol falso Homero, tu equipo da asco Uy, Lenny usó esa expresión Mamá, está jugando Ya sabes, los hombres les dicen cosas malas a sus amigos Como las mujeres les dicen cosas lindas a sus enemigas O sea que todo lo que compró está mal Todo lo hizo mal y sus amigos se lo están diciendo Bueno, no me gustan estos insultos Y voy a hacer algo al respecto Aunque tenga que usar armamento pesado Señor, por favor ayuda a los amigos de Homero Entender que el fútbol de mentiras por computadora No es excusa para usar el internet para ser malos Lo equipo agoniza, lo desconecto ¿Qué? Risas ¿Insultos? ¿En la iglesia? No, no aquí Todo el mundo está clavado en el teléfono Bueno, todos los hombres están clavados en el teléfono Está en todas partes Y ahora un minuto de silencio por las víctimas de la coladera de Shelbyville Las víctimas de la coladera de Shelbyville Qué fuerte da todo Tu defensa es una coladera El wifi, el wifi Tengo que sacar el wifi de aquí Ella está muy tensa Su esposo está en el mar Ahoy, niños y papás No es sencillo hablar sobre sus sentimientos frente a extraños Así que vamos a cantar sobre ellos ¿Quién quiere hablar de sentimientos? ¿Quién irá primero y hablará de sentimientos? Yo iré primero y hablaré de sentimientos Feliz hoy de estar cantando Te toca, Homero Tiene que estar un poquito más agusado Así que, Cleto Gitmo ¿Qué los trae a ustedes al barco relación? Díganme Papá siempre está alabándome Es honestidad, hijo Me siento orgulloso de ti Ay, ¿por qué no me dejas fallar? ¿Qué hay de ustedes, Bart? Homero Homero Tía, entre los muertos se puso todo feo en tan poco tiempo ¿Letargo? ¿Manchas en la piel? ¿Cencias esponjosas? Este hombre tiene escorbuto Pero solo llevamos un día en el mar ¿Cuándo fue la última vez que comiste cítricos? Bebí una mimosa en el almuerzo hace unos años Bueno, Bart Mientras tu padre pasa los siguientes días succionando limones del barril Tú te embriagarás con el abundante ron del empoderamiento ¿Eso qué significa? Que vas a trepar Excepto los miércoles por la noche cuando proyectamos una película en las velas Pero en realidad vas a trepar Limones Homero comete uno y otro y otro y otro error Limones extra agrios Si, el Barty sí se está superando El mejor marinero de todos, ¿eh? Nudo margarita, haz de guía, vuelta de nudo Papá, mira, hice este nudo con dos medias vueltas ¡Tú mientes! Un momento Despeinado, bronceado, manos duras y con callos ¡Estás disfrutando esto! ¿Y qué si lo hago? Eres mi hijo y odiarás lo que yo Estacionarte bien, limones, capital inicial de hombres famosos que ya tienen mucho dinero ¡Y este barco! Tengo edad para elegir qué cosas odio y lo que me gusta Y me gusta ser marinero Traicionado por mi peor enemigo Jamás lo habría visto venir ¡Oh! Traicionado por super en el game, hijo ¡Ay, Bart! ¡Esa es una mordaza perfecta! Como usted me enseñó, capitán Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 me de vuelta Bueno, la forma estándar es abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba, 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 abajo, abajo, alrededor, arriba, abajo Padres, hijos, juntos hemos avanzado mucho en este viaje Aprendí que la izquierda se llama babor Yo por fin superé mis mareos, capitán Estupendo, Homero, estupendo Pero un marinero se aficionó mucho a la vida náutica Voy a otorgarle a Bart Simpson el puesto de guardia marina ¡Wow! ¿Ahora puedo dar órdenes? Así es, señor guardia marina Un momento, soy su padre, él no puede darme órdenes Es tu oficial superior, así que puede y va a darte órdenes ¿Y qué pasa si me rehúso? Por andarse rehusando Lamento tener que disciplinarte Lo positivo es que no te perderás el baile de chirimías entre padres e hijos Detesto la época de oro de las velas ¡Oficial encubierta! Y es que incluso es bueno como capitán, da buenas órdenes Marinero, Homero, deberías trapear la cubierta ¿Por qué lo haría? Volverá a ensuciarse Estoy a cargo, haz lo que yo digo Pasó como en su habitación al principio del episodio Que le dice, deberías limpiar tu habitación Y Bart le respondió, ¿para qué lo hago si se va a volver a ensuciar? Bien, trapearé lo que digas Mira, estoy trapeando la cubierta Estoy trapeando este árbol gigante del que nace la vela ¡Uh! Estoy trapeando hasta el océano ¡Uh! Trapea, trapea, trapea ¡Uh! ¿Qué es esto? El fútbol de fantasía ha convertido a los hombres de esta ciudad en monstruos que insultan ¡Oh! Acéptalo Todos los hombres viven en un mundo triste de blasfemias, chistes de boobies y tontas referencias a comedias ¡Más sincero! Solo hay una cosa que los haría callar Hay que vencer a uno de ellos en fútbol de fantasía Está decidida Marcy ir en contra del patriarcado Está harta de todos los hombres de Springfield Entonces es lo que pienso hacer Día del juego Mientras una helada neblina surgía de un paquete de carne molida descongelándose La gladiadora de escritorio Marge Simpson Se preparaba para dirigir el equipo de su esposo contra el invicto mal hablado Moses Slack Mamá lo hizo todo Revisó listas de lesionados, reportes de buscadores, hasta estudió las cintas Las cintas de las verdaderas amas de casa de Tampa Bay Donde vio al corredor estrella, la cuando de Marius Ser echado de su casa después de comprarle a su esposa un convertible de color equivocado No hace juego con mi teléfono La mente de la cuando no estará en el juego Y... sentado Y ahora mi gran movimiento El equipo de Homero escribió pidiendo comenzar con cinco pateadores Yo dije, está bien, este será tu funeral No, muy bien Está muy buena esta secuencia, eh, muy chistosa Y a funeral Los vientos de altura, desencadenados por el poder salvaje del cambio climático Permitieron que los cinco pateadores de Marge lanzaran una campaña de largo alcance De aniquilación de tres puntos Un gol de campo de 85 yardas debe ser broma Actualizar, actualizar Pero por más que actualizaba, los hechos no se alteraban A pesar de una impresionante ignorancia y un profundo desagrado del deporte Un ama de casa novata había vencido a un nábil veterano Probando concluyentemente que el fútbol de fantasía es básicamente suerte Derrotó al campeón mal hablado, Moe Ahoy, guardia marina Espero que tu viaje en el barco relación haya sido interpersonalmente fructífero Ya se terminó No lo sé, es muy difícil cuando alguien no respeta a tu autoridad Una epifanía Yo sé que tu padre ha estado madurando y aprendiendo por su cuenta ¡Alcohol en la bolsa de otro papá! ¡Ebrio! ¡Ebrio! ¡Ebrio en un barco! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡No necesitas alcohol, Homero! Me hice a la mar porque soy un alcohólico recuperado Pero aquí, sobre las olas, yo no ansío los dulces Ay, va a regresar a su alcoholismo Cálidos y calmantes sabores de un suave, suave ron Amo este barco Con todas tus poleas y muchas velas y todo tiene un nombre ¿Sabes qué, Homero? Siempre quise comer una cotorra ¿Qué importancia tiene? Es como un pollo verde Pero la fortuna no favoreció al barco relación Y los mismos vientos que llevaron los goles de Campo de Marsh a la victoria Ahora enviaban vendavales hacia este navío de cuestionable valor terapéutico ¡Tormenta de relámpagos! ¿Por qué el capitán hace malabarismos? Ya no tiene ni capitán ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Cuenten conmigo! ¡Dije! ¡Cuenten conmigo! ¡Descuiden! ¡Pediré ayudas al guardacostas! ¡Los osos de terapia! ¡Cuidado con los osos de terapia! Y se quedaron sin comunicaciones para empeorar la cosa ¡Heroico capitán salva a osos de terapia! ¡Ahí voy, osos! Capitán en desgracia obligado a vender acordeón ¡No te quedes ahí mirando como tonto! ¡Haz algo, niño! ¡Tú me criticaste! ¡Es lo que siempre quise, papi! ¡Honestidad paterna! ¡Ahora soy el oficial de rango más alto! ¡Y de mí depende llevarlos a puerto! ¡Papá! ¡Llegaremos al muelle si podemos rodear ese faro! ¿Estás loco? ¡No lo lograremos! ¡Suelta el ancla y resiste la tormenta! ¡No! ¡Necesitamos navegar! ¡Voy a soltar el ancla! ¡No puedes hacer lo que yo digo! ¡Tú nunca has hecho lo que digo! ¡Nunca! Y en ese caso tienes razón, Homero, ¿eh? En su casa él es el jefe y Gordon le hace caso ¡Ahora, por favor, podemos respetarnos! ¡Qué fachero, eh! Quedé en la mejor poso posible ¡Sí, hijo! ¡Podemos! ¡Esperando sus órdenes, señor guardia marina! ¡Ahora hice el tormentín y la vela principal! ¡Claro que sí, señor! ¡Una historia más de éxito para el barco relación! ¡Ah! ¿Su aventura de navegación les ayudó a resolver sus conflictos? ¿Acaso esto contesta a tu pregunta? ¡Jar! ¡Toda una chirimía! ¡Pero! ¡Seguramente no se habrían embarcado en esa aventura sin su amigo el Capitán de Mar! ¡No le hacen caso! ¡Está muy loco! ¡Jar! ¡Eso dolerá un largo tiempo! ¡Jar! Bueno, amigos, se terminó el episodio. Muchas gracias por haberse acabado hasta el final. Y espero me puedan acompañar a ver el próximo capítulo. Y pasen a ver uno de los videos viejos. ¡De like y suscríbanse!